Prefectura de Imbabura En la comunidad Bucará de Velázquez, parroquia de Juan y Espejo, perteneciente al cantón Otavalo, se vivió un día de fiesta. La prefectura de Imbabura impulsó el adoquinado de las principales arterias. Segundo maldonado presidente, el gobierno parroquial mencionó que gracias al apoyo del organismo provincial, la comunidad goza de servicios adecuados para una mejor calidad de vida, pues aparte de adoquinar los caminos, el gobierno municipal de Otavalo se encargó de realizar el alcantarillado sanitario. No es solamente este adoquinado, tal vez vean que ya está hecho, pero atrás de este adoquinado hay muchas cosas, muchos esfuerzos, muchas manos que nos han ayudado. Hemos hecho un gran trabajo para que esto se haga realidad. Una inversión de 230.691 dólares fue dispuesto por la prefectura en la ejecución de los trabajos. Se adoquinaron 1.320 metros lineales en un ancho de 7 metros. Además, se construyó los bordillos a los dos lados para que la obra reúna todos los requisitos de calidad y para un correcto servicio a la comunidad. El prefecto Pablo Jurado dijo que la entidad a su cargo debió ajustar su presupuesto a fin de atender el requerimiento del poblado. Por muchos años intentaron vencerle a ese socavón y a esa quebrada, pero que no pudieron vencerle porque más demoraban en rellenar o en arreglar que venía el aguacero y se iba llevando. Yo quiero reconocer la actitud de ustedes. Varios de ustedes se han desprendido de las cosas materiales y en realidad yo hoy cuando voy a las comunidades les digo vayan y miren en Pucará de Velasco es el ejemplo. La vice-prefecta María Gabriela Jaramillo también habló en el acto de inauguración. Dijo que como otavaleña está contenta que sus coterraños cuenten con obras que hacen posible el desarrollo. Esto nos demuestra a nosotros que ustedes están comprometidos con su gente, comprometidos con su sector. Pero aquí estamos presentes, apoyando, diciéndoles a ustedes que los tres gobiernos nos hemos reunido, tanto el provincial, tanto el cantonal, como también el gobierno no parroquial, en función de trabajar conjuntamente, unirnos, mancomunarnos para el beneficio de ustedes. Pero es importante que ese proceso de participación ciudadana ustedes lo sigan fortaleciendo. Les agradezco nuevamente y que viva Pucará de Velázquez.